Aplausos 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 Todas Todos Vivo, Vivo, Raguel ¡Más fuerte, goldo! Vivo, Vivo, Raguel ¡Yeah! Firing on the horn and shooting in the street Can't take a walk to make a corner on the face Should be displaced Well, you're fine, no nobody face Vivo, Vivo, Raguel ¡Más fuerte, goldo! Vivo, Vivo, Raguel ¡Humme! Vivo, Vivo, Raguel ¡Más fuerte, goldo! Vivo, Vivo, Raguel ¡Más fuerte, goldo! ¡Gracias! ¡Gracias!